Hola que tal gente bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión vamos a hablarles acerca de los resultados de WWE SummerSlam 2023 el mejor evento que hay en el verano de la compañía norteamericana vamos a ir viendo los resultados uno por uno conforme se fueron dando las luchas así que vamos a ver los resultados a partir de la primera lucha primera lucha que vimos en este evento de WWE SummerSlam 2023 fue la lucha entre Logan Paul y Ricochet quienes trajeron una rivalidad desde hace algunos meses que desde el Royal Rumble en aquel vuelo que hicieron los dos juntos fue desde entonces que pues como que se vio ahí algo entre los dos donde ambos pues pueden mostrar su agilidad que tienen en el cuadrilátero Logan Paul estuvo dominando a Ricochet casi pues desde que empezó la contienda hubo unos momentos en los que Ricochet pues si logró también ahí a defenderse un poco ante Logan Paul pero al final Logan Paul se llevó la victoria tras haberle dado un golpe con una manopla a Ricochet después también Logan Paul se metió con Samantha Irving quien es la prometida de Ricochet le pidió que volviera a mencionar su nombre que él había sido el ganador sin embargo Samantha no lo hizo pero así fue como acabó esta lucha la verdad que muy buena no nunca nos ha defraudado no nos ha defraudado Logan Paul es muy buen luchador o sea a pesar de que no es a lo que se dedica al 100% y pues de Ricochet pues sabemos que es de una gran calidad o sea no de él nunca vamos a tener una mala lucha la verdad pero este fue el resultado de la primera lucha la victoria de Logan Paul la segunda lucha que vimos en este evento de Summerslam fue el encuentro entre la bestia encarnada Brock Lesnar y la pesadilla americana Cody Rhodes ya habían enfrentados anteriormente en otros eventos en otros premium life events pero ahora sí se dio el encuentro decisivo aquí también Brock Lesnar empezó dominando agarró a Cody Rhodes a muchos suplexes pues obviamente hay mucha diferencia en el tonelaje de ambos luchadores pero esto no significó que Cody no le iba a poder ganar y después de que la lucha duró algunos minutos Cody Rhodes le hizo tres cruces de caminos a Brock Lesnar y se terminó llevando el encuentro en esta segunda lucha entre estos luchadores al final se mostraron respeto entre ambos luchadores se saludaron y se dieron un abrazo y pues esto y eso hizo que el público tuviera una buena reacción pues qué bien que Cody Rhodes haya tenido esa victoria le va a servir mucho esperemos pronto tenga otra oportunidad por un título máximo de WWE ya sea el que tiene Seth Rollins o Roman Reigns pero poco a poco Cody Rhodes tiene que ganar esa segunda oportunidad por uno de los títulos máximos de WWE y fue muy importante haberle ganado esta lucha a la bestia encarnada posteriormente pasamos a la tercera lucha de la noche la cual fue un battle royal en el cual estuvieron algunos luchadores que no tuvieron luchas individuales en este evento pero sí tuvieron la oportunidad de ganar este encuentro pero desde que se dio el ingreso de LA Knight el público se volvió loco aquí sabíamos quién era el luchador que se merecía ganar este encuentro LA Knight lleva pues meses siendo uno de los favoritos el público ha pedido que se le den oportunidades y el día de hoy aprovechó este battle royal y terminó siendo el ganador después de haber eliminado a Sheamus en esta lucha participaron varios luchadores pero pues LA Knight terminó siendo el ganador esperemos pronto le den otra oportunidad tal vez sea por algún título no específicamente que vaya por los máximos pero ojalá pronto tenga una ya sea por el campeonato intercontinental o el de los Estados Unidos así que LA Knight tiene que ir paso a paso escalando para poder llegar a lo máximo de WWE ahorita hay que celebrar y pues aprovechar que LA Knight ganó que los fans estén felices por eso y pues que no se reproche nada verdad WWE nos dio lo que los fans queríamos en estos momentos con esa victoria de LA Knight después de ese battle Royal Royal que ganó LA Knight donde todo el estadio celebró de una manera eufórica se pasó a la lucha entre Ronda Rosi y Shayna Baszler aquellas luchadoras que eran mejores amigas que se conocían desde la UFC se enfrentaron en una lucha con reglas de lo que ellas saben hacer al 100% que es la MMA para ganar tenía que ser por vía TKO, knockout, rendición, pues tirar la toalla cualquier tipo de manera de ganar que sea parte de MMA la lucha se la terminó llevando Shayna Baszler hubo en esa lucha un rodillazo muy feo la verdad pero terminó Shayna ganando después de que Ronda Rosi quedó inconsciente tras una llave que le hizo ahí sujetándole del cuello y fue así de esta manera como Shayna Baszler se llevó esta lucha y demostró ser mejor que Ronda Rosi y después de tanto tiempo Drew McIntyre tuvo una lucha titular por el campeonato intercontinental de la WWE un título por el cual hace mucho tiempo que él no luchaba Drew hizo su regreso hace muy poco a WWE después de algunos meses en los que estuvo ausente y qué mejor que hacerlo contra el luchador europeo Gunter uno de los mejores luchadores que están en WWE actualmente un luchador muy completo un luchador que está rompiendo récords con ese título intercontinental Drew se lo pudo haber quitado sin embargo el luchador Gunter de Imperium terminó siendo el ganador la verdad una lucha en la que hubo muchos castigos entre ambos luchadores son luchadores muy fuertes se dieron muchos golpes pero al final Gunter terminó ganando esta lucha para defender su título intercontinental de WWE la verdad que pues a lo mejor muchos fans esperaban que Drew terminara ganando pero pues Gunter sigue demostrando que por algo es el actual campeón que está rompiendo récords y seguirá por ahí yo tal vez sea ahora sí que el luchador con más tiempo siendo campeón intercontinental así que bien por el luchador Gunter y pues esperamos que Drew McIntyre pronto tenga otra oportunidad por algún título de WWE después de esto pasamos a la lucha en la que para mí fue en lo personal la mejor de la noche tal vez para ustedes haya sido otra sin embargo para mí esta fue la lucha que más me gustó y la que más disfruté el encuentro entre Seth Rollins y Finn Balor por el World Heavyweight Championship una lucha que pues yo esperaba era la que más esperaba del evento la verdad muy buenos luchadores Finn Balor la verdad es de mis luchadores favoritos Seth Rollins es uno de los mejores luchadores que tiene WWE incluso salió con un atuendo que había usado en SummerSlam del año 2016 con estos juegos mentales que hace últimamente el luchador Seth Rollins el público coreando su canción como lo hacen ya regularmente en cada evento se escuchaba impresionante el estadio dieron un gran encuentro ambos luchadores hubo muchos finales falsos muchos castigos muy buenos muchos golpes Damien Priest llegó a ayudar a Finn Balor en un momento después de eso también llegó Rhea Ripley y Dominic Mysterio sin embargo esto no impidió a que Seth Rollins pudiera llevarse la victoria al final pues este Damien Priest quiso distraer al referee para que ahí Finn Balor ganara pero pues no se pudo terminó haciendo Seth Rollins el pisotón en el maletín de Damien Priest y fue como se llevó la victoria y defendió su título al final ahí entre Finn Balor y Damien Priest tuvo algunos careos no sabemos si llegue el fin de alguno de ellos en The Judgment Day y espero que no la verdad es uno de mis stables favoritos y no quisiera que ninguno de los dos pues salga de este stable verdad que se puedan reconciliar y pues este tal vez Damien Priest que sigue teniendo ese Money in the Bank él venga a Finn Balor y sea quien le quite ese título a Seth Rollins tal vez en uno de los siguientes premium live events que pues están por hacerse en la empresa de WWE pero sin duda alguna esta fue una de las mejores luchas de la noche para mí la mejor pero pues ya ustedes pueden comentarme cuál les pareció la mejor lucha de este evento de SummerSlam y después de esto llegamos a la lucha semifinal la cual fue un triple threat match por el campeonato mundial femenil de WWE en el cual se dieron las caras Asuka, Charlotte Flair y Bianca Belair pues una lucha muy intensa entre las tres luchadoras se dieron con todo Charlotte haciendo sus figuras cuatro Asuka con su estilo japonés aplicando strong style Bianca con su agilidad que tiene pero pues después de que en una figura cuatro más bien figura ocho que Charlotte le estaba haciendo a Bianca Asuka le escupió su fuego azul que le hemos estado viendo últimamente ahí también aprovechó Bianca Belair para hacer un paquetito y ganar el campeonato mundial femenil la verdad que no vi mucha muy buena reacción del público en esto pero después de esto llegó lo mejor de todo sonó la música de IoSky y salió corriendo junto a Bayley con su maletín de Money in the Bank y en efecto IoSky hizo efectivo su Money in the Bank y después de hacerle un moonsault a Bianca Belair el conteo llegó a tres y IoSky terminó siendo la nueva campeona femenina ahí sí hubo una reacción, una locura en el público en el estadio ahí en Detroit, Michigan la verdad que es muy merecido para ella lleva pues ya algunos años ahí picando piedra desde que estaban en NXT y pues qué mejor que ya ahora sea la campeona mundial femenil de WWE ojalá que el título lo tenga por un buen tiempo que no se lo quiten pronto porque pues sabemos que tiene mucha calidad y yo creo que IoSky va a ser una muy buena campeona así terminó la lucha semifinal de SummerSlam 2023 bueno, con Bianca ganando pero después IoSky haciendo efectivo su maletín del Money in the Bank y finalmente llegamos a la lucha que todos estábamos esperando el main event de este SummerSlam 2023 la lucha entre Roman Reigns y Jey Uso para determinar al nuevo campeón mundial de WWE tanto como el título de jefe tribal de la familia de estos luchadores como vimos desde tiempo atrás el linaje se fue deshaciendo poco a poco hasta que Jey Uso pues consiguió la lucha titular para este encuentro en SummerSlam para defender el orgullo entre él y su hermano Jimmy contra su primo Roman Reigns quien los estuvo tratando mal en los últimos episodios de SmackDown hasta que Jey no aguantó más pues obviamente sabemos que Roman Reigns es un luchador muy difícil, muy complicado ha vencido a muchos luchadores sabemos que para Jey no iba a ser fácil esto pero bueno, una lucha que duró mucho duró aproximadamente 40 minutos pero fue muy entretenida terminaron yéndose luchar al área de Ringside después al área donde está el público donde después solo Sikoa interfirió para atacar a Jey Uso y darle la ventaja a Roman Reigns después regresaron al área de Ring y ya cuando Jey ahí más o menos estaba logrando tener alguna ventaja Jimmy Uso apareció encapuchado lo sacó del Ring para que Jey no ganara y lo atacó o sea, es algo que nos sorprendió a todos pensábamos que Jimmy estaba junto a Jey pero no, aquí nos damos cuenta que Jimmy en este momento tiempo estuvo con Roman Reigns entonces pues gracias a eso Jey regresó al Ring pero pues no pudo contra una lanza que le hizo el jefe tribal en una mesa y ahí Roman Reigns se llevó la victoria así fue como terminó este evento de Summerslam un evento con luchas muy interesantes muy buenas denme su opinión acerca de este evento a mí la verdad pues sí me gustó sí duró mucho el evento aproximadamente 5 horas pero pues mientras las luchas se entretengan no hay problema por esto bueno, espero les haya gustado este video en el cual les di los resultados de las luchas de Summerslam 2023 muchas gracias por haberlo visto espero le den like lo compartan y comentenme lo que les pareció nos estaremos viendo próximamente en otros videos que les estaré subiendo ya saben que aquí hay vlogs hay noticias hay resultados gameplays hay de todo todo lo relacionado con la lucha libre así que nos vemos muchas gracias amigos nos vemos hasta luego en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!